¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sol y si es la primera vez que pasas por uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes este vídeo. Ahora sí, en el día de hoy vamos a hacer un haul de once, pero de cosas raras. Vamos a estar probando cosas raras, les voy a decir dónde lo compré, las direcciones, se las voy a dejar abajo. Les voy a decir más o menos los precios y vamos a ver qué andan, a ver si funcionan esas cosillas que compré. Ahora sí, me callo y comenzamos con el vídeo. Bueno, estas son las cosillas raras que compré. Obviamente, como ya se los dije al principio, la dirección se las dejo allá abajo en la cajita de más información. Y bueno, comencemos. Obviamente que vamos a probar estas cosas raras a ver si funcionan o no. Primero, compré esta cosa rara que promete ser un depilador. De rostro, por lo que veo. Bueno, supuestamente tengo que pasarme el cosito por la cara. Acá lo dice. A ver si se ve ahí. Ahí. Y vamos a ver si es verdad lo que dice acá. Tengo un mini ayudante. Acá está Tizzy. Que quiere ayudar a sostener la bolsa para que no se me caen las cosas porque como verán siempre tiro algo. Bueno, comenzamos ahora sí. Y ya sé que esto va a doler. No sé por qué. Siento que va a doler. Hace un tiempito largo que no me depilo el rostro, así que seguramente esto me va a doler. Así que... No, que va a doler. Vamos a ver si funciona así como decía ahí. Ya tengo mi espejito en mano. Y bueno, yo ya tengo maquillaje. Eso sí, tengo maquillaje, chicas. Sorry. Vamos a ver si funciona. Supuestamente... ¡Ay! ¡Ay no! Duele la conchera. ¡Ay duele! Pero sí funciona. A ver. ¿Doleó? Sí, dolió. Duele, duele. Es muy doloroso. Porque hace huevo es porque te duele. Sí. Sí, duele. ¡Ah! ¡Ay! Sí duele. Y sí... ¿Te duele? No sé si se verá ahí. Pero sí funciona. Tiene pelitos míos. ¡Ay! Pero por Dios. Es re doloroso. Si son intolerantes al dolor como yo, por favor, esto no lo usen. Debe dolor. Es muy doloroso. ¿Cuál va a lo ir? Lo voy a guardar. Quizás en otro momento, con más tranquilidad, lo pueda probar. ¡Ah! Duele, duele. No quiero que te lastime. No quiero que te lastime. Bueno, por favor. Él está preocupado. Él está preocupado. Bueno, esto es doloroso. Sí funciona. No le voy a decir que no. Sí funciona. Pero duele. Segunda cosita que compré es esta cosa azul, que supongo que es como una tiza para teñir el pelo. Me compré una azul porque como yo tengo el pelo amarillo, rubio, se ve... se va a ver mejor. Así que vamos a probarlo. Esto funciona así. Se abre así. Vamos a ver el cosito. Y tiene de un lado una acuarela y de otro lado tiene el pincel. Se supone que yo tengo que apretar y bajar para ver cómo funciona, para que teña el pelo. Bueno, voy a usar este mechón. A ver. Voy a usar un mechón que no sea muy visible. Ahí. Que sea visible o sea para el video, pero que no sea muy, muy notorio. Disculpenme si estoy mirando por ahí, pero lo que pasa es que no puedo tener un espejito. Entonces estoy mirando a la pantallita de la cámara. A ver ahí. Esperen, esperen. Ténganme paciencia. Ahí. Vamos a ver si funciona. ¡Sí! Sí, funciona. Funciona, funciona. Pero no, wow. Qué color azul. Quiero que te pongas el pelo de color azul. No, a ti sí quiere que yo sea pelo azul, pero no. ¿Por qué? ¡Wow! Re funciona. Si le pasa más veces, re funciona. ¡Wow! Quiero que te pongas el pelo todo azul. Re funciona. El tema es que para qué mierda me bañes y ahora me voy a tener que bañar otra vez con esta mierda. ¡Ey! Te ensuciaste el dedo. ¡Ay! Me ensucié los dedos. Eso sí mancha los dedos, ¿eh? Pero miren qué azul. ¡Qué azul! Miren. Súper azul. ¿Lo ven? Bueno, con mi color de pelo quedó un poco medio verdoso. Azul verdoso, turquesa más o menos. Pero sí funciona. Este producto sí funciona. Segunda cosa. Para. Para que digo. A este producto, me olvidé, a este producto le pongo una estrella de 5. Porque en realidad sí funciona, pero duele mucho. ¿Sí duele? A este producto le pongo un 10. Porque en sí es súper fácil de aplicar y sí funciona. Sí funciona. Obviamente que se te sale después con el lavado, pero funciona. Este es un 5 de 5 estrellas. Bueno, ahora con mi mechita azul. Que sea así. Vamos a probar la tercera cosa. Y bueno, este productillo. Es esta cosa rara. Que me salió creo que 20 pesos también. ¡Pues un gusano! Voy a abrirlo así, no se refleja tanto. Bueno, según esto, bueno, según esto me va a ayudar a que se me haga un rodete tipo regordote arriba de mi cabeza. Así que, bueno, me voy a tirar el pelo todo para arriba y bueno. Bueno, yo ya me hice la colita. Vamos a meter esto adentro. Porque lo que dice ahí, acá dice que tengo que meterlo adentro y después tirar y girar. Y después atarlo. Así que bueno, vamos a meter este pelito adentro. Así. Supuestamente tengo que mandarlo para abajo. Voy a acomodar todo el pelo. Que están las vueltas. Que quede bien, 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 bien. Azul. Me voy a ayudar con mi peine de todo moda. Con mi cepillito de todo moda. Que el que no tiene esto no tuvo infancia. Si tenés, si tenés este cepillo que fue el boom, dale like al video. Ahora yo ya tengo así como dice ahí. Tengo que estirar para arriba. A ver si se ve ahí bien. Bueno, yo me lo estoy estirando para arriba. Ahí se ve bien que lo tengo para arriba. De ahí, empezar a girar. Ahí. Ven. Ahí voy a empezar a girar, 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 girar. Girar, girar, girar. Lo hice al revés. Como siempre triunfando. Vamos de vuelta. Lo voy a girar para el otro lado porque... Lo hice al revés. Bueno, volvamos. Ahí, giramos, 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 giramos. Giramos, giramos, giramos. Y ahora hay que unir. Atrás. ¡Wow! ¡Funciona! Yo creí que esta mierda no iba a funcionar. Lo que sí no me gusta como queda atrás. Queda el nudo ahí atrás. No sé si se logró ver. Pero funcionar funciona. A ver. La verdad es que a este producto le doy un 5 de 5. A él no le doy un 5 de 5. Al otro no le doy un 5 de 5. Miren cómo me dejó los dedos. No. Y ustedes no tienen ni idea cómo me quedó mi pantalón. Está todo azul. Esta cosa está diciendo. El Tisi lo desaprobó primero. Pero bueno, no importa. Bueno, esto re funciona. Pero no me gusta el cosito que se le ve acá atrás. Así que a este producto le doy un 4 de 5 estrellas. A mí me... Mami. A mí me da miedo que esto use... Mami porque se puede lastimar. Así que sigan la recomendación de Tisi. Si ustedes son sensibles. Me quedó súper ardiendo la cara. Así que ese producto que se usa para depilar así y con resorte no lo compren. Sí. No lo compren. Porque si lo compren se van a lastimar. Quinta cosa es esta cosita para... ¿Cuál es? Para la máscara de pestañas. Parece un besito. Parece un besito. Pero es esta que se pone acá. Y se... Se... Pasa la máquina... La máscara de pestañas y hace que no se... No se enriede. Y hace que no se genere en grumo. No sé. Como peinar... Tiene la función de peinar la pestaña. Algo así. Y con esto... Se hace así para separarla. Sí, funciona. No... No me manchó el párpado de abajo ni el de arriba. Me gustó bastante. Pero es medio incómodo. Me hace llorar el ojo. No sé si no se dan cuenta. Pero mi ojo está llorando. Tenés que tener abierto el ojo todo el tiempo. Pero bien grande. Y eso hace que me entre aire y me dé ganas de llorar. Así que no sé qué tanto lo recomiende. Me parece que es mejor intentar no mancharse con la máscara. Así. Y listo. Porque en sí... Esta máscara tiene el cosito grande. Pero no le afecta tanto. Ahora sí. Me voy a sacar esto. Ahora sí. Ahora sí. Pasamos con el quinto. No. Vendría a ser sexto. No quinto. Bueno. Sexto compré estas donas. Que las vi en todo moda. Y también las vi acá. Y bueno. No dudé en comprarlas. Así se supone que se aplica. A ver. Tengo que meter igual que la otra. La dona adentro. Y ahí repartir el pelo. Si estas donas llegan a funcionar sería un golazo. Me encantan las donas. No me las compré en todo modo a la otra porque no sé. De rata que soy. Ah, pero es muy grande. Pensé que era más chiquita. Pero... Ah, la tiza. Esa mancha por todos lados. Traten de no comprar esa tiza fea. Únicamente que sea así para Halloween o algo de eso. Hay que hacer así. Se abre el pelo lo más que se puede. Y con una gomita de estas. Que también compré en once en un haul hace un montón. Si encuentro el haul se lo dejo obviamente en la I. Le pongo la... Ahí. Ay, qué hermoso que queda. Lo amo. Bueno. Lo tiro para atrás todo el pelo. Y ahora voy enrollando. Todo el resto del pelo que quedó lo voy enrollando acá. Para que se cubra. Ay, parezco un pan dulce. Si no funciona. Está súper divina. Súper divina. Me gusta más esta que... Me encantó. Está súper, súper divina. Así que me encanta. Me encantó cómo quedó. Ay, no quedó súper cool. Y bueno, hasta acá llegó el videito de hoy. A la dona le doy 10 de 5 estrellas. 10. Me encantó. Así que, bueno, suscríbanse al canal. Denle like al video. Y pasen por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. ¡Chau! ¡Chau!